...que nosotros necesitamos como trabajadores. Nosotros necesitamos nuevas leyes laborales. Necesitamos que sean las negociaciones colectivas más viables para la canasta de nuestra familia. Necesitamos llegar a fin de mes. Con esta suba que hemos tenido, tanto del agua, de la luz, del cable, de lo que fuere, no es la necesidad, no nos compensa lo que necesitamos nosotros. Por eso necesitamos que cambien un poquito la estrategia, como vienen las negociaciones colectivas que hasta el momento no son las suficientes. Cinco meses de negociación están derivando a 160 pesos. Hace poquito terminó una de cuatro meses, 50 pesos. Compañero, ese no es el país, esa no es la redistribución de la riqueza. Nosotros lo que pretendemos como trabajadores unidos es meramente que el gobierno mire para nuestro lado también. Compañero, muchísimas gracias. Le dejamos con el compañero Nacho.